¡Bájate cabrón! ¡Bájate! ¡Bájate! Es que se apartaron mercancía. ¡Bájate! 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 ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! ¡Bájate! Nos vienen persiguiendo aparentemente de comercio exterior por grabarlos y nos insultaron, nos aventaron agua, nos echaron las camionetas y ahorita nos vienen persiguiendo. Más para que vean la clase de autoridades que tenemos. Se molestaron por grabarles porque se estaban apartando mercancías en las camionetas. No es justo que se aprovechen de la gente que trabaja. Allá van, allá van. Allá van, allá van para que los vean, malditos rateros. Si esos son nuestros, ya se encapucharon, no estaban encapuchados y ahorita ya se taparon los rostros. Se metieron en la lateral, acá por Finza, por Parque Finza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!